Vamos a Chincha y ven a bailar, 30 de octubre de fiesta está Por mis penas olvidarás, que maravilloso me hará gozar Por mis penas olvidarás, que maravilloso me hará gozar Tierra bendita, reina del sur, todos tus hijos a mí me vendrán Ante los juntos esta canción, el paraíso que hará gozar Chincha, tierra bendita Vamos a Chincha y ven a bailar, 30 de octubre de fiesta está Por mis penas olvidarás, que maravilloso me hará gozar Vamos a Chincha y ven a bailar, 30 de octubre de fiesta está Vamos a Chincha, una de campeones Vamos a Chincha y ven a bailar, 30 de octubre de fiesta está Todas mis penas olvidarás, que maravilloso me hará gozar Vamos a Chincha y ven a bailar, 30 de octubre de fiesta, 30 de octubre de fiesta está Amigos a Chincha como Tierra bendita, reina del sol, todos tus hijos a ti vendrán Cantemos juntos esta canción, que paraíso te hará gozar Vamos a Chincha y ven a bailar, en sanitario octubre del tiempo está Todas tus penas olvidarás, que paraíso te hará gozar Vamos, vamos a Chincha ¡Gracias!